Salí con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve El muy cabrón estaba usando tu perfume Por más que quiera beber, por más que fume No me acostumbro Por más que beba beber, por más que fume No me acostumbro No me acostumbro Gracias, qué linda, gracias Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo ¡Carol! No, yo no Claro que sí, mi amor, vamos Sí, yo quiero, tú puedes, mi amor ¡Carol! 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 ¡Carol, ven! ¡Carol! 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 ¡Venga! ¡Carol! 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 ¡Dale, mami! ¿Qué hubieras sido? ¿Si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Si antes te hubieras sido ¿Cómo dice? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, 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 no Otra, 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 otra O, no, no, no? Yo tengo que ir a trabajar Venga, vamos Salí con otro disque Para olvidarme que en mi vida te tuve El muy cabrón estaba usando tu perfume Por más que quiera beber, por más que fume No me acostumbro Por más que beba beber, por más que fume No me acostumbro, no me acostumbro Gracias, qué linda, gracias Alguien más que si a mí me a cantar en mi chuzo ¡Carol! Claro que sí, mi amor, vamos Si yo quiero, tú puedes, mi amor ¿Claro? ¡Carol, carol, 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 carol ¡Dale, mami! ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubiera sido? Ay, si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que es osadito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido? ¡Tú me agite! Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando Estás conmigo No como amigo No 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 noti-to-to, no no, no no Nati-to, eti-to, eti-to, eti, jalan Una de' esa canción Estás conmigo Estás conmigo ¡Oh! Estás conmigo Mi nombre suena bien Mi nombre suena bien No me es por eso U me es por eso ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! No, no, no! ¡Yo tengo que ir a trabajar. ¡Vamos! ¡Vamos! Salí con otro disque Para olvidarme que en mi vida te tuve El muy cabrón estaba usando tu perfume Por más que quiera beber Por más que fume No me acostumbro Por más que beba beber Por más que fume No me acostumbro No me acostumbro Gracias, qué linda, gracias Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo ¡Carol! Claro que sí, mi amor, vamos Sí, yo quiero, tú puedes, mi amor Claro, 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 claro Venga ¡Carol, claro, claro! ¡Carol, carol, 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 carolo! ¡Dale, mami! ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que esos ojitos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente Estarías bailando, estás conmigo No como amigo No, no, no ¡Gracias! 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 Salí con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve el muy cabrón estaba usando tu perfume por más que quiera bebé por más que fume no me acostumbro por más que beba bebé por más que fume no me acostumbro no me acostumbro ¡Gracias! 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 ¡Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo! ¡Carol! ¡Clarote si mi amor! ¡Claro! ¡Carol! 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 ¡Ven! ¡Carol! 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 ¡Venga! ¡Carol! 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 ¡Dale mami! ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey! No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme los dos Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey! ¿Qué hubieras sido? Ay! Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey! Y yo te veo Y no sé Cómo actuar Bebé Pa' conquistarte Que me pasen Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos Y todos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no ど propriamente Cáraman Descubá Oqueram Keepinger Tuipido Estarías bailando Hola ¡Otra! 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 ¡Yo tengo que ir a traballo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!